Al conmemorarse el Día Mundial de la Vida Silvestre aprobada por la UNU el año pasado, ciudadanos y ciudadanas realizaron por primera vez una marcha por el boulevard Adolfo Ruiz Cortines a la esplanada del Parque Juárez en Poza Rica, Veracruz, encabezados por el profesor Mauro Sosme Castillo, coordinador de la Embajada Mundial de Activista por la Paz en la zona norte de Veracruz. Esperemos que el próximo año salga mucho mejor porque estamos concientizando a todo Poza Rica, dando las autoridades del Palacio, del Gobierno Municipal como las autoridades educativas para que podamos nosotros crear una conciencia, una cultura de cuidado a nuestro medio ambiente. Agregó que en este año por versiones de los conocedores será el calentamiento de la tierra de dos gratos más. Sí, porque la capa de ozono ya está casi para romperse totalmente y además los contaminantes que nosotros mismos hacemos. Por ejemplo, ¿cuántas bolsas traemos de soliana, de comercial? Muchas. ¿Qué hacemos con esas bolsas? Las tiramos. ¿Qué tiempo tarda el plástico en desintegrarse? De cinco a diez años. Entonces tenemos que reforestar áreas, plantar árboles. Los árboles nos van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque ellos son una fábrica de purificación del oxígeno. El bióxido de carbono ellos lo purifican en oxígeno puro, del cual necesitamos respirar. Precisamente este desfile, tal vez muy sencillo, pero siempre hay una primera vez, ¿verdad? Es precisamente para eso, para concientizar a todas las autoridades y al público en general que tenemos que unirnos y tenemos que hacer algo por nuestro costado. Mencionó que se sigue buscando leyes en contra de la contaminación. El doctor William Soto Santiago, que es el presidente ejecutivo de esta embajada a nivel internacional, va a firmar unos convenios en el sector de la república para que se legisle leyes contra la contaminación. Y ya eso va muy avanzado porque ya la Cámara de Diputados, la comisión que se dedica al medio ambiente, lo están estudiando y estamos creyendo que en este año se apruebe esa vida. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.